¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video tutorial para el canal de Odoo ERP Developers. Hoy vamos a estar instalando Odoo 10 en Ubuntu 16.04. Vamos a abrir un terminal y vamos a comprobar la versión. Estamos en 16.402. Ok, lo primero que vamos a hacer es crear un usuario, un usuario para utilizar Odoo. Vamos a introducir la contraseña para el nuevo usuario. Vamos a agregar el usuario Odoo. Hemos agregado al usuario Odoo como superusuario. Ok, ahora sí nos podemos loguear con... Vemos que ya tenemos el usuario Odoo. Y aquí vamos a crear una carpeta Odoo. Nos dice que no tenemos permiso. Lo vamos a hacer con sudo. ¡Listo! Vamos a establecer los permisos para Odoo. Vamos a actualizar el sistema. Les recomiendo que hagan un upgrade también si es que están en un servidor y lo van a utilizar como producción. Ok, es muy importante tener las últimas actualizaciones. Yo estoy en una máquina virtual ahora, así que no voy a actualizar el sistema. Vamos a instalar Git. Una vez que hemos instalado Git, el siguiente paso es instalar Node.js. Siguiente paso vamos a crear un enlace simbólico de Node.js para la instalación de paquetes. Ahora vamos a instalar el compilador de LES. Ahora vamos a descargar Odoo de GitHub. Vamos a descargar el branch 10.0. Y ojo con este parámetro. Aquí lo que le estamos diciendo es que simplemente nos descargue el último commit de este repositorio. Para que no sea tan pesado y no demore tanto la descarga. Vemos que ya tenemos listo Odoo descargado. Esto lo que va a hacer amigos es instalar todas las dependencias. Todas las dependencias Python y va a instalar Postgres. CTL, status, Postgres, SQL. Vemos que ya está activo el servicio. Está corriendo el servidor de bases de datos. Esto lo que va a hacer es instalar el usuario Postgres. El usuario Odoo en Postgres. PwD nos dice dónde estamos. Y ahora vamos a ejecutar ya Odoo con Odoo BIM. Y ahora vamos al navegador y escribimos localhost 8069, que es el puerto por defecto. Vemos que ya tenemos Odoo listo. Vamos a hacer una base de datos demo. Aquí tenemos Odoo 10 versión Community para el canal de Odoo ERP Developers. Gracias por ver el video. Les espero en el siguiente tutorial. ¡Gracias por ver el video!